no te lo no te lo veas un buche no más y ya porque si no esa vaina te va a matar también ok 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 bienvenidos a otro contenido más de poeta negro mi gente como lo prometido es deuda ustedes recuerdan que yo en el vídeo anterior donde hice el vídeo con la ruleta con los hermanos hd yo le pedí a ustedes que las personas que fueran a suscribirse a su canal y dejar un comentario les regalaría unas camisetas y aquí están los ganadores de las camisetas y sin más preámbulo como ellos llegaron aquí no se van a ir limpio vamos a hacer una ruleta con ellos vamos a robar que hemos hablado que vamos a robar esto y por ejemplo así vamos a darle vuelta vuelta la persona que le caiga uno de esos condimentos tiene que comérselo o juntárselo una de dos comérselo o juntárselo como como te escuchaste bien o te lo comes o te lo juntas uno de dos mira si es comestible te lo come por ejemplo si te sale la canela te la come pero si no te la quiere comer tienes que comentar obligado porque la canela no se unta el aceite para no beberlo el aceite te lo puede untar evidentemente es aceite ya ustedes saben mi gente esa es la vuelta y sin más preámbulo vamos a empezar picante ajo jabón limpio ajo ajo mantequilla aceite vainilla sazón líquido sale teniendo canela manzana yo ya no quieres ya pero ya es pita la manzana a tu manzana ya la puedes evitar al ojo ya el jodo dónde eso ella es fresco hay 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 cúsaluz a ella 500 por favor 500 500 500 picante picante por 500 esta no tomate tus salsas dale de una vez dale de una vez dale de una vez dale un puño dale dale de una vez esta bien tiene que comerte los dos do por telércia a 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